... Será una jornada festiva, la más multitudinaria, pero tiene que ser ante todo un día de igualdad y respeto y para eso trabajará un dispositivo de mil agentes de la Policía Nacional. Harán controles aleatorios de seguridad. Se recomienda a las personas que no acudan con ningún objeto contundente, susceptible de poder causar algún daño o lesión a las personas, ni tampoco con botellas de cristal, ya que no se les permitirá el acceso. Con estos distintivos trabajarán los agentes de gestión de la diversidad de la Policía Municipal para evitar incidentes aislados como los del año pasado. Alguna amenaza leve, alguna agresión y algún insulto contra la orientación sexual de las personas. En total, el dispositivo está formado por 3.000 efectivos y entre ellos se reforzarán también los puestos de atención sanitaria. Casi todo son intoxicaciones científicas leves, contusiones, caídas y poco más. Más allá de la fiesta, es también el día más reivindicativo. La manifestación estatal lleva el lema Conquistando la igualdad, transformando la sociedad. Es el acto central en cuanto a reivindicación y reivindicación política. ¿Cuál es la necesidad? Pues la necesidad es poder seguir, poder lograr y conseguir los derechos que no tiene todavía el colectivo LGTBI. Después de 40 años y muchas conquistas, esta carrera por la igualdad real LGTBI no ha terminado. Gracias. 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 Gracias.